Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Excuse me, lady. ¿Dónde puedo comer comida o pecho en esta ciudad? Ah, usted es turista. Está en el lugar indicado. Está en Caleta, Córdoba. Acá puede comer pescado, marisco y disfrutar de hacer un montón de cosas más. Hoy voy a compartir con ustedes la gracia de tres mujeres que se reunieron para dar a conocer las potencialidades turísticas de Comodoro Rivadavia y sus barrios. En este caso, ellas nos abren una ventana para que conozcamos el barrio costero de Caleta, Córdoba. Ellas son Tamara Saldivia, Cristina Cárdenas, Leticia Mancilla. Son licenciadas en turismo. Y en este ping-pong de preguntas, ustedes los oyentes van a poder realizar un tour virtual. Y estoy segura que después de escucharlo, van a estar organizando su próxima salida a Caleta, Córdoba. ¡Bienvenidos! ¿Quiénes forman parte de Caleta Conectada? Caleta Conectada está formada por la licenciada Cristina Cárdenas, Tamara Saldivia y quien les habla, Leticia Mancilla. ¿Por qué surge esta iniciativa? Básicamente, la iniciativa nace de querer participar, de promocionar tu destino. Un concurso que lanzó el Ministerio de la Nación hace tiempo atrás, donde nuestro objetivo básicamente era poder promocionar el barrio y que la gente conozca los recursos que nos rodea para que los visiten los comodorenses y los no residentes y también poder reactivar la economía que estaba bastante parada con el tema de la pandemia. ¿Dónde está ubicada Caleta Córdoba? Caleta se encuentra ubicada aproximadamente a 18 kilómetros al norte del centro de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué se llama Caleta Córdoba? Bueno, Caleta Córdoba, como se llama, nace del marino español llamado Antonio Córdoba, quien fue un navegante que llegó a nuestras costas para hacer expediciones científicas en la Patagonia. De ahí, digamos, se lo conmemora y también se le realiza un homenaje con su imagen, un busto de él, frente al colegio de Caleta Córdoba. Recorramos un poco su historia. ¿Cuándo se funda y por qué? Bueno, el barrio de Caleta Córdoba era un lugar ideal para las cargas y descargas de materiales de las compañías petroleras. Este movimiento llevó a que se construya un muelle en la década del 20, pero también era un lugar propicio para la pesca. Por lo tanto, se asentaron inmigrantes europeos quienes se dedicaron a esta actividad. La actividad gastronómica aumentó tanto que debieron crear restaurantes. Y es así que uno de los primeros restaurantes que surge es el Ancla de Oro, que fue un emprendimiento de la familia Outulich, quienes fueron una de las primeras familias asentadas en el barrio. ¿Cuántos habitantes tiene? Caleta Córdoba tiene aproximadamente 852 habitantes, según el censo realizado en el año 2010, pero creemos que en estos últimos 10 años esta población aumentó. ¿Qué es lo que caracteriza a los vecinos de Caleta Córdoba? El vecino de Caleta es una persona que tiene mucho arraigo a su barrio y generalmente se siente más caletense antes que comodorense. Y a ellos, por ejemplo, están como muy a gusto de recibir visitas y predispuestos a que la gente llegue, pero quieren que tengan en cuenta el cuidado del barrio. Por ejemplo, hace poco hicimos un post donde el vecino Facundo Tarkay pintó unos carteles que están relacionados al cuidado del medioambiente. ¿Qué actividades comerciales posee? El barrio de Caleta Córdoba tiene una de sus actividades principales, que es la pesca artesanal, que la llevan a cabo los vecinos. Y en relación a esto podemos ubicar a la Feria de Maricultores, quienes ahí ofrecen sus productos directamente en el patio de comida, que puede ser los fines de semana, más que nada, y también cuentan con restaurantes que ofrecen también lo mismo y también otras comidas variadas. Por otra parte se encuentra, por ejemplo, la marmolería Uría, que hace mucho tiempo están trabajando en el lugar, y las actividades petroleras. ¿Qué le ofrece Caleta Córdoba al turista? Caleta Córdoba nos ofrece múltiples atractivos. Tenemos atractivos naturales que pueden ser realizar pesca en las costas de Caleta Córdoba, también nado, kayak, kidsurf, buceo, paseo en el muelle, y así mismo también podemos hacer cosas en lo que nosotros denominamos en otro tópico en las páginas, como tierra. Allí podemos realizar trekking en Loma Blanca, hacer trekking en el Salamanca, también visitar la zona del Farallón, que hoy en día está conociendo mucha gente, y hay otra gente que no la conoce, por eso la invitamos a que se cerque, y si no sabe cómo llegar, que nos escriba y nosotros les pasamos el dato. También se pueden realizar visitas a los atractivos históricos, culturales, como puede ser el Paro San Jorge, y también nosotros lo que destacamos son los eventos deportivos que se realizan allí en Caleta Córdoba, como pueden ser los triatlones, donde se corre, se anda en bici, y se hace competencia de nado. También, por último, invitamos a la comunidad a visitar a la Feria de los Maricultores, que es la Feria Frutos del Mar, en donde podemos encontrar múltiples platos, y también podemos encontrar los carritos y los restaurantes. ¿Posee puntos históricos que puedan visitarse? El punto histórico más importante y que llegan muchos visitantes allí, es el Faro San Jorge. Este Faro San Jorge empieza a funcionar a mediados de la década del 20, y su nombre se da por la región en la que se encuentra asentada, que es el Golfo San Jorge. La estructura del mismo es moderna, con una carita importante, y en la actualidad está a cargo de la Municipalidad Local, la que firmó un convenio con la Armada Argentina para el mantenimiento y la reparación de su estructura y aledaña. ¿A qué otros puntos turísticos se puede acceder desde el barrio? Desde Caleta Córdoba podemos acceder a distintos puntos turísticos, siguiendo la ruta provincial número 1. Desde allí, a varios kilómetros, podemos llegar a la zona de Barracas Blancas, que es un lugar elegido por las familias y pescadores para pasar el día, como así también el Pico Salamanca, que es uno de los destinos preferidos para los habitués del trekking. Y por otro lado, también es la puerta de entrada a la futura área protegida Rocas Coloradas. ¿Se puede disfrutar del turismo culinario? En Caleta podemos encontrar la Feria de Maricultores Frutos del Mar. En sus puestos podemos encontrar a los maricultores que ofrecen platos similares, como rabas, langostinos, empanadas de marisco, paellas, entre otras. Pero también podemos encontrar en la zona restaurant como Cordano, Albatro y El Polaco, que ofrecen platos aún más gourmet y que no se encuentran, digamos, abiertos los mismos días, digamos, que la Feria de Maricultores. En este caso, estos son restaurantes que fueron abiertos por vecinos de Caleta Córdoba. ¿Qué le hace falta a Caleta Córdoba? Nosotras consideramos que faltan muchas tareas de planificación y servicios turísticos, pero hicimos hincapié, por ejemplo, con el tema de la conexión de internet, la cartelería informativa, los centros de, no hay un centro de información turística actualmente, pero podría establecerse, la falta de conectividad por el tema de las frecuencias de colectivos, problemas con la accesibilidad para acceder a otros atractivos, y después tareas de infraestructura para llegar, digamos, de mejor manera a los atractivos turísticos en general. Para los potenciales turistas que están escuchando, ¿qué recorrido les sugieren? Tenemos varias opciones para el turista. Por un lado, si sos un turista tranquilo y que no querés hacer muchas cosas, te recomendamos hacer turismo de sol y playa, ya sea en las costas del propio barrio o en las zonas aledañas, que pueden ser en barracas blancas, como comentó Cristina. También podés ir a la feria de maricultores, comerte unas buenas rabas, unos buenos cornalitos, unas buenas empanadas de mariscos, y visitar también en lo que es el Faro San Jorge. Si sos una persona más activa, te recomendamos hacer trekking pasando por el Faro San Jorge, posteriormente el Farallón, donde podés hacer también safari fotográficos, sacándole fotos a todas las aves que encontrás ahí. Después, te haces un recorrido por el barrio, que podés encontrar también sitios representativos del barrio, que son, por ejemplo, el clásico barco que encontrás en el paisaje de Caleta Córdoba. Y seguir, o sea, si sos activo, podés hacer varias actividades. Trekking por lo que es el Faro San Jorge, visitar el Farallón, Loma Blanca, y si te animás un poco más, ir al Salamanca, al Salamanca, y perderte ahí unas varias horas. También lo que podés hacer es kayak, podés hacer buceo, que también nosotros lo promocionamos en nuestra página, y también podés hacer pesca, que es lo clásico que va a hacer la gente. Pescar, descansar, pasar un rato en familia, y por último, siempre todo se culmina en lo que es la feria de maricultores. ¿Dónde podemos obtener información turística sobre el barrio? Bueno, en este caso, al no haber una oficina de informes turísticos en la zona cercana a Caleta Córdoba, los invitamos a que puedan acceder a nuestra página de Caleta Conectada, que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, y también tenemos un canal de YouTube, donde estamos subiendo videos y producciones realizadas por nosotros, en donde mostramos los atractivos de Caleta Córdoba. En este caso, nos pueden mandar un mensaje privado, y nos pueden solicitar información acerca de circuitos que hemos estado armando, diagramando, o también acerca de ciertos horarios, frecuencias de colectivo, entre otras cosas. Caleta Córdoba nos espera. Bueno, invitamos a toda la comunidad comodorense a que visite Caleta Córdoba, un lugar que nosotros elegimos principalmente por todos los atractivos que mencionamos anteriormente, y los invitamos a que también compartan sus fotos, sus recuerdos, a través de las redes que mencionó Cristina, que nos etiqueten, que nos arroben, y nosotros vamos a compartir todas sus salidas a Caleta. También invitamos a aquellas personas que quieran contribuir con nuestro proyecto, que se contacten con nosotras, por nuestras redes también, así podemos materializar nuestras ideas que tenemos a futuro. Terminó este tour virtual, espero que lo hayan disfrutado, y seguramente nos vamos a estar encontrando en otro recorrido. Este es el podcast Contame Vos Qué Gracia Tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.